Aquí en la Colonia Altavista, visitando a lo que es tradición aquí en la Colonia Altavista, que es las bolerías, ¿de cuánto tiempo? Y tenemos el gusto de saludar esta tarde de 11 de julio de 2015 a... A José de Jesús García Sánchez. ¿Cuánto tiempo tiene aquí José de Jesús? 20 años trabajando. 20 años, nos dicen que ya es tradición, ¿verdad? Ya es de legado de tu papá. ¿Tu papá quién era? Se llamaba mi papá Senón García Contreras. Y pues bueno, es un excelente oficio, aparte de que muy entretenido, da la posibilidad de socializar perfectamente bien con muchísimas personas, ¿verdad? No, es acá el pan de cada día. Acudan aquí a este lugar ya tradicional de la Colonia Altavista. Sí. Y pues informándonos aquí con los vecinos, nos enteramos de que hace algunos añitos, más o menos entre 17, 20 años, fuiste alguno de los chicos que formaron parte de equipos de fútbol, que se formaron aquí, tanto en la Colonia Altavista, como en las colonias de los alrededores de aquí de este barrio. O de Valle Santana o Miravalle. ¿Y esos equipos quién los formó? Se llamaba Teo Núñez. Teo Núñez. Yo he oído hablar de ese personaje, Teo Núñez. Por ahí me dicen que protagoniza el periódico La Voz, ¿verdad? Sí, él mismo. ¿Y sí hace eco a su actividad como periodista? Sí, la verdad sí hace mucho eco Teo Núñez. Pues hace 20 años los chavos de ahí de Altavista, Olivares Santana, Brisas, unió a muchos barrios hace como unos 17, 18 años. Los unió para que jugáramos fútbol y nos quitáramos. Excelente mediador, ¿no? Porque sabemos que aquí en estos barrios había de pronto discrepancias. No sé, es como que muy común cuando se sabe que hay mucha juventud entre barrio y barrio que llegue a haber de pronto desacuerdos sociales, ¿no? Sociales, sí, él nos encargaba de que estuviéramos todos tranquilos y unirnos a cada barrio. Con el haber formado los equipos de fútbol, tú formaste parte de esos equipos de fútbol. Sí, Deportivo Olivares. Y a partir de la formación de los equipos de fútbol, ¿Todo Núñez sigue teniendo activismo social con ustedes como deportistas o como vecinos simplemente? Sí, sigue viniendo, sigue apoyando a la juventud. Pues que le echen ganas, se retiren de las drogas y los de unir más a los chavos. Son barrios que se sabe que tienen la problemática, ¿verdad?, de las drogas. Sí. Y bueno, pues sí sabemos que es un ser humano que se preocupa muchísimo por el bienestar social. Y tenemos la noticia de que trae la inquietud de ser el candidato a diputado local por el distrito 10, precisamente representando estos barrios, cobijado por el partido PRI. Pues a todo dar otra vez va a haber fútbol. Esa sería tu opinión excelente, ¿verdad? Porque precisamente ese tipo de candidatos nos hacen falta, los que apoyan el deporte, la cultura.